El voto unido no es una consigna, es una estrategia revolucionaria. El ciudadano puede votar por uno, por dos, por tres, por todos o por ninguno. Me pregunto si algún derecho ciudadano es violado. El voto unido no es una consigna, es una estrategia revolucionaria. No es un acto de disciplina, es un acto de conciencia. Debe hacerse no porque se solicita en nombre de la patria, sino porque se comprende a fondo que la patria lo necesita. Es lo que haría posible la elección de muchos de los que constituyen nuestros más modestos y humildes candidatos, los menos conocidos a pesar de sus méritos. Obtener más de la mitad de los votos válidos, requisito elevadísimo y difícil, es nada más y nada menos lo que ellos necesitan y esperan de ustedes. Hace falta una victoria enérgica y contundente que muestre al enemigo nuestra fuerza y unidad. Cuando quiere dividirnos, debilitarnos, desmoralizarnos. Nuestras elecciones, bajo métodos nuevos, creativos y tan democráticos como jamás se han empleado en el mundo, forman parte de la gran contienda del periodo especial que nuestro pueblo libra hoy heroicamente y de la lucha por la supervivencia de los valores que más amamos. Frente al imperio más poderoso de la tierra y de la historia, y hoy lo es más, estamos escribiendo la página más valiente y gloriosa que le he escrito nunca, cualquier pueblo. Nuestras armas esenciales son las ideas. Ninguna podrá superar jamás en justicia y dignidad las que nosotros defendemos. Patria, revolución, socialismo son cosas demasiado sagradas para jugar con ellas, disparar contra ellas o clavarles por la espalda el puñal traicionero con que quiere el imperialismo matar nuestras esperanzas y destruir nuestra obra. No serán despedazadas nuestras conquistas sociales. No serán desenterrados de sus tumbas nuestros muertos heroicos. El ejemplo y la esperanza que hoy Cuba constituye, y hoy lo constituye más que nunca, para el mundo no pueden ser defraudadas. Nuestra única alternativa es la victoria. Cumpliremos. Cumpliremos. Venceremos. Febrero 20 de mil novecientos... Noventa y dos. Noventa y dos. No es noventa, sí, pero aquí hubo... Correcto, perdón. Diez años. Febrero 20, es que a mí yo tenía una copia y le faltó. Para hacer tu final. Sí. 20 de febrero del noventa y tres, comandante. 20 de febrero de mil novecientos noventa y tres. Gracias.